En Sino, memoria sin pienta, más niños sin violencia. Esta es una experiencia significativa desarrollada por 10 docentes del Colegio Técnico Agropecuario del municipio de Encino Santander, la cual surge de la tarea investigativa que desarrollaron estudiantes de cuarto y quinto de primaria de las sedes rurales, junto con estudiantes de sexto a noveno de las dos posprimarias que limitan con diferentes municipios del departamento de Boyacá, en la cual se evidenció el desconocimiento de los hechos ocurridos en la Batalla del Pienta el 4 de agosto de 1819 en el municipio de Charala Santander, batalla de la cual las milicias del municipio de Encino fueron protagonistas para poder lograr la gesta libertadora de aquel entonces. La tarea. ¡Mamá! ¿Qué pasó, mijo? Pregunto a mi familia qué saben sobre la Batalla del Pienta. Ay, mijo, yo no sé. Toca que vaya y le pregunte a su abuelo, porque hace 47 años que yo estudié y no estudié ni primero siquiera, yo ya no me acuerdo de eso. Bueno, voy a preguntarle entonces a mi abuelo. ¡Buenas! ¡Siga! Abuela, ayúdame a hacer la tarea, que es que mi mamá no sabe. ¿Cuál es la tarea, mijo? Pregunto a mi familia qué saben sobre la Batalla del Pienta. Yo solo me acuerdo que una vez mis papás decían que mis abuelos... Para recrear los hechos y mostrarle a los estudiantes todo lo que ocurrió en la niñez y con las familias antes de la Batalla del Pienta, se contó con la participación de docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, mostrando el eje temático, Bicentenario, Historia, Ética y Ciudadanía. ¡Hay que avanzar a los españoles! ¿Cómo salimos adelante nosotros? ¿Cómo vamos a alimentarnos? ¡No, papá! ¡No se vaya! ¡Lo pueden matar! ¡No, mijo! ¡Tranquilo! Yo tengo recomendado de su mamá y de las cosas de la casa, porque es que vamos a la guerra porque de los 10 animales que tenemos, de las 10 vacas hay que darle 5 al gobierno, de los 10 ovejos, 5 también al gobierno y el maíz toca dárselo todo. Piensa en tu hijo, está muy pequeño, él no se puede hacer cargo de nosotros. ¿Cómo vamos a alimentarnos? Tranquilo, yo vuelvo, yo regreso. ¿Quién cuida de los animales? Tranquilo, yo regreso y vamos a pelear por una causa y es la opresión que nos tienen los españoles. Yo me llevo mi escopeta y regreso pronto, no se afañen. No, no te vayas, por favor. No te vayas, papá. Tranquilo, yo regreso. Aquí es lo que hablamos, compadre. ¿Cómo me la acaba? Primero que todo, ¿cómo está? Bien, compadre. ¿Cómo me la ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Voy a hablar con la comadre. Usted no se preocupe. Siga, compadre. Comadre, ¿cómo me la ha ido, comadre? Bien. Tema, mijo, ¿cómo está? Vete, comadre, no se preocupe. Que el compadre, yo sé que vamos, peleamos con los españoles. Usted sabe que aquí estamos jodidos. Estamos jodidos, estamos llevados. Usted lo sabe. Nos tienen con ese yugo hasta aquí al cuello, no aguantamos más. Ya llamaron a los de Coromoro, ya llamaron a los de Ocamonte. Que nos vemos todos en Charalá. Listo, compadre, Dios le pague. ¡Ay, ya está el bueno! ¡Pedro! ¡Adiós, José! No se afane, no se afane, mijo. Yo voy con el compadre y volvemos. Comadrita, ni más faltada. Yo sé que no le va a pasar mayor cosa. Tranquila, usted no se preocupe. Cuide del chino mientras tanto. Vámonos, compadre. Vámonos, compadre. Chao. Dios mío, Dios la bendiga. Chao, mi. ¡Vámonos, compadre. ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! Luego de explorar e incentivar al estudiante sobre la temática, cada docente relata los hechos ocurridos el 4 de agosto de 1819 en la Batalla del Pienta, tomando como referente las publicaciones e investigaciones realizadas por el historiador charaleño Edgar Cano Amaya. ¡Gracias, abuela! Y si le preguntan, profesor. Lo que sucedió el 4 de agosto de 1819, con garrotes, mazos, machetes, palos, con lo que encontraron, se enfrentaron contra las tropas de González. ¡No, muy aburrido! Y si buscan internet. Cierto que en la escuela no hay internet. Ya con la investigación realizada por los estudiantes, se estructura la clase con vivencias de personas de distintas generaciones posteriores a los 200 años de la Batalla del Pienta. Estas personas corresponden a distintas veredas del municipio de Encino. Mejor voy a preguntarle a los abuelos de la vereda. ¿Qué sabe de la Batalla del Pienta? No sé si no me acuerdo qué pasaba en eso. Yo no recuerdo de eso, no. Pues es una batalla que hubo por allá en el Pienta, pero yo de eso no recuerdo nada. De esas cosas yo no, señora, no recuerdo. Cuando hacía algo malo, ¿cómo lo castigaban? Cuando eso, cuando alguna cosa se perdía en la escuela y tildaban a la persona, eso tenía que revolcarse y llegar las vainas que se perdían al dueño, porque eso se volvía un desempelote de berraquera. Si tildaban a la persona, el padre de una vez llegaba y la vrencha. ¿Me entrega eso? ¿Por qué es que me lo entrega? ¿Por qué es que esa hay orden? No, ellos no nos enseñaron a quitar lo ajeno. No, eso sí, ellos eran muy respetuosos y nunca nos enseñaron a quitar lo ajeno. No, nada, nada. Ellos eran muy delicados. En ese tiempo no había bandería de ladrones ni nada, no. Si uno se quitaba cualquier cosa mal quitado eran, decían, ya toca pegarle cuatro cuerazos al chino. ¿Qué uno se debe hacer? Se quitó tal cosa, un huevo, una panela o lo que fuera. Sí. Si era mentiroso, ya, bueno, no lo vuelvo a hacer, son dos. Eso era como la justicia, le valoraban de acuerdo al hecho. Y eso era con un rejo, que esa era la disciplina en la casa. No en la casa mía, sino en todas las casas, ese era el... Es que ramaban un poco de trigo al piso y que lo recogieran para que recogieran, mejor dicho, se los retrovieran. Con base a los videos y a las investigaciones realizadas por los estudiantes en sus casas sobre la violencia intrafamiliar, se diseñaron estrategias de comunicación para que cada estudiante socialice de manera oral o escrita su punto de vista sobre las situaciones o dilemas planteados por el docente. ¿Y qué pensarán mis compañeros sobre la violencia? Oiga, Julián, ¿usted qué haría si su papá fuera a una batalla igual que la empienta? A mí me gustaría solucionar los problemas que se presentaran bien en mi familia o en una comunidad, dialogando porque no siempre debe ser arreglar las cosas a las malas, sino también podemos arreglar las cosas a las buenas y hablar para que, encontrar una solución buena para nuestros problemas y así no formar tanta guerra porque con tanta guerra solo hacemos derramar más sangre y quedar a hacer mal nuestro país en vez de arreglar las cosas, que quede mejor y tener más paz en Colombia. porque uno debe defender a los otros niños porque ellos también necesitan tener una vida o así valorar y uno debe de defender también porque algún día ellos harán lo mismo por nosotros. porque antes les pegaban y ahorita no, ahorita ya cambian. Por ejemplo, antes ellos escribían con tizones, ahorita ya es con lápiz y papel. Yo creo que en los tiempos de mis abuelos la vida sería muy difícil porque no había agua, no había escuelas, no había luz, no había carreteras y tenían que trabajar mucho para conseguir la comida. En cambio, en los tiempos de hoy no tenemos que trabajar mucho para conseguir la comida, hay agua, hay luz, hay carreteras y tenemos escuelas para estudiar. El proceso de evaluación de aprendizaje en esta experiencia se evalúa mediante el avance en la argumentación de las respuestas de forma crítica, concisa y coherente y al mismo tiempo estudiaba para ser una niña de bien llena de valores y virtudes. Con productos escritos, gráficos y verbales. ¡Chao! ¡Mamá, venga, le cuento lo que aprendí hoy en la escuela!